...y si empieza a criatar, va a ser como el airport, se empieza a criatar, viento oscuro al tenerlo... ...y si, 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 si... ...y si, 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 si... ...y si, 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 si... ...y si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Así es terminado Gracias por ver el video isaac a kesana Yeah help me smack you A mí me sorprendió eso. Pero por qué está el ritmo de una gara Ministry? Con mi opinión de la Microsoft Bombay… ¿A que está hablando de mí? No, no. No, no. No, no. ¿Cómo estás diciendo? Aliana y Nargis, es una garganta más. Ella es un poco sientes. Mi padre es una guía de una guía de una guía de una guía. La guía de una guía. ¡Aguía de una guía de una guía! Que no te volvió si se veía con el guía de una guía. Y ella tiene una guía de una guía de otra guía. Se ha tenido una guía de una guía. Pero antes de ir a Film City, ¿cuál es la experiencia de hoy en día? Dos veces antes de ir a la bici, una vez de ir a la bicicleta. Y después de ir a la bicicleta, yo estaba en la bicicleta. Yo estaba pegando a la bicicleta, así que no lo sabía. Y me dijo que era muy difícil. Porque yo estaba en mi vida, no estaba en la bicicleta. Yo estaba en la bicicleta y estaba en la bicicleta, cuando era un niño. ¿Vas a la bicicleta con los wheels? Sí, y mi padre tenía que ir a la bicicleta y a la bicicleta. Cuando mi padre le dejó la bicicleta, la bicicleta fell y yo. Así que yo estaba en la bicicleta. Y no me di cuenta de la bicicleta. Y no me di cuenta de la bicicleta que me di cuenta de las mujeres. Diciendo que eres feliz. Tú estás en la bicicleta con Barun. ¿Vas a la bicicleta como una bicicleta? Sí. Yo pensaba que iba a decir que iba a la bicicleta como una bicicleta como una bicicleta. Pero sí. ¿Vas a la bicicleta como una bicicleta? ¿Vas a la bicicleta como una bicicleta? ¿Vas a la bicicleta como una bicicleta como una bicicleta? Do you mean eso sí? Que suited a bicicleta como la bicicleta ¿Qué? Así ansios. Ungoerto como una bicicleta? Pero no lo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es una buena experiencia antes de eso. And it just didn't go down very well and then it just didn't go down very well. I think its a good character to make it. Ok, y and so did he get molest? No, no no, nothing like that. It was not just nothing like that zone. Se ha dicho que hay otros problemas de ella. ¿Se me ha dado una pregunta más sobre el camino de la presión de la barra? No, no. Enまず sé que me ha dado. Un bocado. Un bocado. Así que ella se va a dar un propósito de la barra. ¿Crees que es. La historia de mi terrible. ¿Dónde en la barra sería ni la barra? ¿En la barra? ¿No? ¿Quieres que? No, es Sunny. ¿Cómo es la barra? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ella me dijo que es muy muy cute. Ella es muy muy cute. ¿Cuáles son cuatro días más para el release? ¿Hay más interesantes promociones? ¿Vamos ver más en el camino? Vamos a volver a las jornalistas. Y nos vamos a ir a casa. Y nos vamos a ir a ver. Bueno, creo que ahora estamos en la última, en el 4 de April, la película se convierte en la audiencia. Y luego la audiencia decides qué hacer con la audiencia. Pero yo creo que en este film, yo he sido apoyada por dos personas. Uno es mi padre y uno es Ekta Kapoor. Ellos share una cosa en común, que es la pasión de la película. Y, muy honestamente, lo que he hecho hoy, no hubiera podido hacerlas. No hubiera que me hacerlas. Yo tengo muchas ideas, que no se escucha. Yo creo que Ekta es una persona que me dijo qué te quiero hacer, qué te quiero hacer. Yo creo que él puede vender un escrimiento para un esquino. Porque me dijo que me iba a ir a la moneda con él. ¡Eso es muy divertido! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!